Y en estos momentos, amigos, hacemos un enlace en vivo con el Palacio Presidencial para que nuestra compañera Karen Aro nos cuente los pormenores de la reunión entre el presidente Guillermo Lazo y la dirigencia de la CONAIE. Karen, atentos a tu reporte. Adelante, buenas tardes. Hola, Carlos, amigos televidentes, buenas tardes. 13 horas con 7 minutos. Así es, sobre las 12 del día, finalmente, como estaba previsto para este día miércoles, se da la reunión entre el presidente de la República, Guillermo Lazo, y la dirigencia de la CONAIE y otras organizaciones indígenas. Esta es la segunda reunión, como les habíamos contado, entre estas organizaciones. A topar puntos críticos, pues la postura de la CONAIE con la que llega esta reunión con el presidente Guillermo Lazo es de que se eliminen los decretos que fijan el precio de los combustibles y que este se congele, se revise la decisión del presidente de congelar el precio de los combustibles a lo que costaban en el mes del pasado junio. Justamente, estos son los pedidos. Ustedes tienen en imágenes un poco de lo que ha sido la instalación de esta reunión. En imágenes la dirigencia indígena, Leonidas Issa, justamente, y el presidente de la República y todos los ministros que lo acompañan para revisar todos estos temas. El presidente de la República les dio la bienvenida y justamente les ha hecho un llamado al diálogo. Ha insistido que la única salida para todos los inconvenientes y todo lo que sucede en el país es el diálogo, conversar, consensuar y llegar a unos acuerdos. Escuchemos parte de su intervención. Creo yo que es importante reconocernos todos como ciudadanos de un mismo país, como ecuatorianos, como seres humanos, como hermanos, en el interés de lograr el bien común de nuestra nación, de nuestro país, el Ecuador. Este es un país que vive una crisis económica, que vive una crisis sanitaria, que vive una crisis moral, y que, por lo tanto, todos debemos hacer un esfuerzo por contribuir a que en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad, podamos salir de estas crisis y lograr la prosperidad del pueblo ecuatoriano. El Ecuador es un país pequeño y un país pobre, al que le ha costado mucho esfuerzo construir el patrimonio común, el patrimonio público de propiedad del pueblo ecuatoriano. Y es también un país donde muchos emprendedores, tanto urbanos como rurales, hacen un esfuerzo diario por construir un patrimonio que genere oportunidades para todos los ecuatorianos. En función de eso, el diálogo y la resolución de diferencias en un ambiente de paz y de tranquilidad es fundamental. Y no exponer el patrimonio público y el patrimonio privado a la violencia o actos que puedan poner en peligro la vida, la salud de los ecuatorianos y el fruto de su trabajo diario y bien ganado. No creo que el camino sea la violencia y como contrapartida la fuerza pública, dado que eso no corresponde a una sociedad republicana, democrática y civilizada. En homenaje a estos valores democráticos, republicanos, de paz y de tranquilidad, el gobierno nacional los ha invitado a este diálogo para insistir en que las conversaciones permitan alcanzar definiciones y acuerdos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Trece horas con doce minutos. Esta fue la intervención del presidente Guillermo Lazo previo a la instalación de esta reunión, de esta segunda reunión con la CONAE y las dirigencias indígenas. Posterior a ello, han pedido que los medios de comunicación esperemos aquí abajo del Palacio de Corondelet y luego se darán mayores declaraciones. Quien también dio una corta intervención a la prensa fue el presidente de la CONAE, Leonidas Issa, a su ingreso al Palacio. Escuchemos. Esperamos resultados de este diálogo. Esperamos por el bien del país. Así que venimos a recibir resultados presentados del 4 de octubre. Saludos cordiales a todos los ecuatorianos. Este fue justamente el ingreso aquí al Palacio de Corondelet del presidente de la CONAE. Pero en imágenes vamos a contar un poco cómo se dio de su llegada aquí al centro de Quito. Ellos se reunieron muy temprano, me refiero a las organizaciones indígenas que participan justamente a esta hora, en la reunión con el presidente Guillermo Lazo. Se reunieron en el norte de Quito, en el Parque del Albolito, caminaron por las calles del norte de la ciudad hasta llegar al centro de la capital, para posteriormente cruzar todos los filtros y justamente ingresar al Palacio de Corondelet. Una delegación de 50 personas es la que está presente en esta reunión, sin embargo, vinieron acompañados por más delegados de todas las organizaciones indígenas, de diferentes provincias y de sus bases. Una vez que ingresaron aquí al Palacio de Corondelet, como ustedes observan, se registraron, porque son un listado de 50 personas que estaban autorizadas que participen aquí en la reunión de las diferentes provincias y también de las diferentes regiones, Costa, Sierra y Oriente, que participen en el diálogo con el presidente Guillermo Lazo. Por lo tanto, ustedes observan el momento en el que el presidente de la CONAE, Elonid Aziza, hacía su ingreso aquí al Palacio de Corondelet, cruzó todos los filtros, contarles que le realizaron una prueba COVID previo al ingreso, como a todos los participantes, y luego subieron al salón donde hasta ahora se reúnen desde aproximadamente las 12 de la mañana. Contarles que hubo un ligero roce, un ingreso accidentado por parte de Elonid Aziza aquí, sin embargo, esto se superó y subieron con normalidad hacia las instalaciones del Palacio de Corondelet. Lo que les detallo justamente registrado en este video, ustedes lo observan cuando ya subió, acompañado por la seguridad del Palacio de Corondelet, y llegaron al salón donde a esta hora se reúnen. Eso es lo que ha sucedido durante esta mañana, llevamos más o menos una hora de reunión y está previsto que dure alrededor de tres. Pero contarles cómo llegan a esta reunión el presidente de la República y la dirigencia de la CONAE. Y recordarles que el pasado 4 de octubre fue la primera reunión. Antes, el 20 de agosto, hubo un encuentro fallido que no acudieron a esta convocatoria. En el siguiente reportaje les voy a detallar un poco de la antesala de lo que ha sucedido previo a este segundo encuentro. Veamos. La primera reunión oficial entre la CONAE y el gobierno se dio el pasado 4 de octubre en Corondelet. Antes, el 20 de agosto, hubo una fallida, a la que la organización indígena envió solo una comisión que llamó, de alto nivel. En la reunión de octubre, por primera vez el presidente Guillermo Lazo y Leonidas Issa se sentaron en la misma mesa a dialogar. Para el jefe de estado fue una reunión que dejó resultados. Desde nuestro punto de vista ha sido una reunión productiva. Mientras que para Issa y la dirigencia no hubo acuerdos y ya anunciaban su intención de movilizarse. Inmediatamente convocamos a la asamblea, al consejo ampliado de la CONAE. Sin embargo, y tras mantener diálogos con transportistas, indígenas y sectores sociales, el presidente Guillermo Lazo el 22 de octubre decidió congelar el precio de los combustibles y detener el incremento mensual. He decidido que desde hoy se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles y a partir de ahora se establece el precio de la gasolina extra en 2 dólares 55 centavos el galón y de igual manera el precio del diésel para el transporte público, comunitario, escolar, de turismo, de carga pesada, mixto y para el público en general se establece en un dólar 90. Y pese a esta decisión, el 26 de octubre las organizaciones indígenas que agrupa la CONAE iniciaron una jornada de movilización en varias provincias del país. Cerraron carreteras. En el centro de Quito levantaron a doquines de una plaza para enfrentarse a la policía. Incluso en Cotopaxi un periodista que cubría la marcha falleció tras caer de un auto. La jornada finalizó con la llegada del feriado de noviembre. Con esta antesala más la decisión del presidente de indultar a tres dirigentes indígenas llegan a las partes a esta segunda reunión este 10 de noviembre cuya invitación fue extendida a Leonidas Issa por el primer mandatario. Y los derechos colectivos interculturales. 13 horas con 17 minutos. Para finalizar contarles que entre quienes acuden a esta reunión está precisamente un Antonio Vargas que es el líder indígena que fue indultado entre otras dos personas más por el presidente Guillermo Lazo este día martes. Justamente participa de este encuentro. Nosotros permaneceremos aquí para contarles mayores detalles y definitivamente si hay o no algún tipo de acuerdo entre el gobierno y la CONAIE en el tema de los combustibles que es el tema que se debate justamente en este momento. Es la información que yo hasta ahora les cuento desde el Palacio de Carondeler. Continúa su con más información en Estudios Caridad. Que tengan una buena tarde. Gracias.